El Hotel Dan Carlton, de 5 estrellas, está en el exclusivo barrio de Bucaramanga, en el centro de Santander. Ofrece alojamiento de lujo y vistas panorámicas a la piscina desde el solarium y la piscina de la azotea. Las amplias habitaciones del Hotel Dan Carlton Bucaramanga conservan la decoración clásica del hotel. Todas tienen aire acondicionado y ventanas francesas. Las suites gozan de vistas panorámicas a la ciudad y cuentan con zona de estar independiente y cama extra grande. Hay conexión wifi gratuita. Los huéspedes del Hotel Dan Carlton podrán disfrutar de un bistec en el Brasas Steak House o de una comida informal en el restaurante de la azotea City U. El hotel también dispone de bar en el vestíbulo y sirve un desayuno buffet todos los días. Este hotel cuenta con aparcamiento gratuito. Se encuentra a 7 kilómetros del aeropuerto Palo Negro y a poca distancia a pie de los centros comerciales Forte Estaje y Quinta Chopin. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.